Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar, cuando no ven la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueño de habitación De un hotel de carretera Y una gota de lluvia Que guardo en esta maleta Reda por el colchón De mi cama y a desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Aportaancy Ventura D D Y Re